El Senado de la República dio a conocer la impugnación que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dallán en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal adelantó que impugnaría la suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Política El recurso de reclamación condiciona el Presupuesto Federal de Egresos a la Ley de Remuneraciones, ya que sostiene es de extrema urgencia para el orden público, el interés social y la economía nacional, al considerar que el paquete económico para el ejercicio fiscal 2019 no podrá desahogarse en el Congreso de la Unión cuando éste llegue el próximo 15 de diciembre. Por ello, el Senado instó a la SCJN a darle prioridad a la resolución de este caso antes del periodo vacacional previsto por este órgano jurídico o bien que en su defecto, habilite, días y horas hábiles para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva con urgencia el presente recurso a fin de no interferir en el proceso de presupuestación del próximo año, la improcedencia de la suspensión resulta evidente y afecta gravemente a la sociedad y a que, según el último conteo intercensal 2015 del Inegi, la población en México es de 119,9 millones de mexicanas y mexicanos, a quienes les impactan las políticas públicas y la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, frente al número de alrededor de 1,500 servidores públicos del Poder Judicial Federal, con el cargo de magistrados de circuito y jueces federales, a quienes les impacta. Por tanto, se debió valorar el perjuicio al interés social que se generaría con la paralización de la ley de remuneraciones, sin menoscabo de garantizar un ingreso digno, racional y proporcional con la función a los servidores públicos, se lee en el recurso de reclamación. Cabe destacar que, de acuerdo con el capítulo octavo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II del artículo 105 Constitucional, para que la impugnación proceda, Morena tendrá que presentar un recurso de reclamación ante el presidente de la SCJN. Esto deberá de ser en no más de cinco días después de que el ministro instructor dictó la suspensión de la ley y contendrá la exposición de su motivo así como pruebas que lo sustenten. Después el ministro presidente informará a las partes en un plazo de cinco días para que las partes aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, el presidente de la SCJN turnará a otro ministro el caso para que elabore un nuevo proyecto que se someterá ante el pleno de este órgano. Política, política, política.